¡Colid! ¡Muchachos! ¡Ayúperos! ¡Amiento de los Aquilipios, Amiento de los Aquilipios! ¡El malandrín de la Laguna Seca! ¡Ahí está compañero María, el malandrín de la Laguna! Y oye como suenan los clarinetes no jajajaja no no la salida no 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 ¡Abre el acuaco, muchachos! ¡Abre el acuaco! ¡Alguien va a tornear! ¡Algo no sé tornear ni sus caballos, veladores! ¡Abre el acuaco, piedra, marrón! ¡Que tiene este caballo! ¡Guanfiar, guanfiar! ¡Abre el acuaco, muchachos! ¡Abre el acuaco, muchachos!